Ya estaba feito, los baños tenían rayas, están feos, los pisos estaban ya levantados. Habían grietas, algunas grietas en el piso, también en la pared. Era un poquito feo, era viejo, los baños estaban dañados. A mí no me gustaba que antes los salones se mojaran. Los salones eran pequeños, también eran muy estrechos, uno no podía pararse del asiento y caminar bien. Me siento nerviosa, feliz porque tengo un colegio nuevo y puedo compartir con mis amigos, aprender mucho más y me van a dar muchas ganas de volver al colegio. Porque es más grande y vamos a tener el espacio suficiente para poder aprender y socializar. Pues en este nuevo colegio siento que va a ser muy divertido estar así, así como yo estoy sentada, poner mi cuadernito ahí. En este momento ya quiero estar aquí. Me parece espectacular que hayan ascensores y rampas porque hay niños, hay muchos niños, que no pueden caminar, que están inmóviles en las piernas. Es muy chévere los ascensores porque sirven para los niños que están discapacitados. ¡Gracias! 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 Este sí es un megacolegio. ¡Venir al colegio será una nota! ¡Gracias!